Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo De la patria del poeta, Delicatoria Al siglo XX, in memoriam Fin de siglo, te muerdo las entrañas Arranco una a una tus vísceras Pongo a tus filósofos en mormón Fin de siglo, te muerdo las entrañas Arranco una a una tus vísceras Pongo a tus filósofos en formón Para que tu estupidez tenga su museo Inyecto en tu garganta reventada Venenos de luces y palabras rotas Acreciento el castigo sobre tus ojos ciegos No te veo morir, te abandono Cifras del ser Poema Ojos de azúcar, miel, eterno dolor Tus ojos militantes, tus tetas Enloquecidas banderas de alegría Giros de luz, caliente magnitud celeste Su sexo abierto a los vendavales A las borrascas milenarias de mi famoso sexo americano Serás fuera de nosotros Pálida luna abierta Infinita y abierta Vacía y loca Soy lo que del Inca queda para el amor Un incendio entre las cataratas Una piedra grabada con los dientes Una escritura descomunal entre las piedras Soy el que inventó el amor La muerte del Inca Un pedazo de cielo triturado por gigantescas olas Contra los acantilados y silbido del tiempo Miseria y soledad Y quién puede más Un hambre inmemorial Un vicio Haber nacido antes Origen del origen Escritura sobre escritura Entre las piedras Y también Tengo en mi tierra Olivos y azúcares Y malva Y rojas manchas de sangre Entre las letras Apasionado cantor Obrero del verbo Soy el que se mueve por encima de todo Más allá de los cristos y de los himalayas Vuelo más alto que los jinetes de la muerte Porque vuelo en todas direcciones Soy el que se bambolea de un lado para otro Un verdadero juego de azar Sin principios Sin fin Sin ilusiones Ni siquiera un camino más corto para llegar Buscad Entre las perlas del profundo mar Entre las caracolas Las huellas de mi paso Olímpica llama de amor En el fondo del mar Menos uno A mi padre Cuando morías Aún vivía encadenado Y casi muero contigo entre cadenas Después Fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza nos unía Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Recuerdo tus ojos a mi edad Llenos de fe Con el brillo de quien espera de la vida Todo El mundo Tu familia Tus hijos por doquier Te veo cavilando Solo como una roca Mi destino En medio de tus cavilaciones Alto y fragante Con aquellos aromas del humo y del jazmín Breves relatos de tu infancia Galopando ciego en tus ambiciones Descubrí el universo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Palabras de tus palabras Sigo soñando el cuento aquel Donde todo era amor Aferrado a tu manera de decir las cosas Guardo silencio Poema cero Poema cero En Madrid Aprendí a mirar el cielo Contra la roca seca Meseta árida Encontré mis límites Supe decir que no todas las veces Como un enamorado Alguien dispuesto a todo Por permanecer Recordé a mi madre tantas veces Recordé a mi padre tantas veces Recordé a mis hermanos Fui una herida sangrante El odio hizo de mí lo que quiso Y como tampoco podía vivir Tracé con mi ignorancia Nuevos caminos ¿Quién es quién en esta meseta desolada? ¿Quién el último vestigio de la pureza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos tendidas al sol Y descendieron por ellas pequeñas estrellas marinas Anunciando para el hombre que me tocaba ser Como destino La palabra Después Partí mi vida en dos Fui el ángel exterminador Y la locura Magnífica locura Me olvide de todo Del tango De vos Muy bien El hombre aquel El primer hombre Este poema fue escrito diez años antes Que el resto de todos los poemas Alegría brutal la del que muere Cuando morir Es solo un arrebato contra alguien La última defensa de sus propias raíces Desvariado Un cuerpo Flota en la inmensidad natural Abrazado a sus propias entrañas Con la soberbia de haber podido con la soberbia de haber podido con la agreste tierra De haber podido navegar tranquilamente sus dominios de haber podido de tanto haber podido por no poder amar El ermitaño de la ciudad El ermitaño de la ciudad El hombre de cemento Solo desea las torrenciales QuisPerte lo que nos 워� From Facebook Otra vez las montañas, un hombre tan natural no es un hombre, pequeña bestia acorralada por los vientos, pequeña bestial materia viviente, primitiva, lejana y todavía en las manos de Dios. ¿Cuál era? Menos uno. Menos uno. ¿Qué? ¿No? Menos uno. Sí, sí, está bien. Cuando morías, vivía encadenado, y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como yo. ¡Comkkio, no! ¡Viva! Pues a ver que hay dos o tres series por televisión de Chicos fumados. Les hacen hacer tantas boludeses pero tantas boludeses... nosotros tendríamos que hacer un corto el clemón me dejan me fumo 3, 4 cigarrillos de marihuana y después me das y me voy a hacer una conferencia voy a nadar al río de la plata pero que cosa que la tienen con la marihuana no aceptan los efectos curativos y le ponen efectos nocivos raros también es cierto que hay gente que se emborracha con Coca-Cola vamos a decir la verdad Carlos Fernández saludan desde Nueva York Mar Lozada Oscar Gómez Genio Total Hermoso Jano M.J. Bravo Laura López Carlos Latorre Buenas tardes Buenas tardes Hola Carlos ¿Cómo te va querido? Jacintia Chaparro Silví Luchón Jacintia mi amor cuando te agarra te voy a hacer acordar de toda tu infancia Felicitan a Magdalena Salamanca Felicitan a Magdalena Salamanca Cumpleaños Sí, ya sé Sí, ya sé Sí estoy aquí por eso, boluda por las empanadas cuando me invitaron me dijeron hay empanadas y hay parra también estaba buena y ahí abran ahí o no ¿no venía alguien ahí? Sí Pilar y Carlos ¿por dónde? por allá acá van los señores la pila de las telas la rocas la ZAM y el señor Cirio Carlos Fernández ¿qué se ha acabado? ¿cómo te va a caer? ¿qué ha caer? la casa Este poema le encantaba al padre de Carlos Se reía mucho La cruda Margarita Descubre entre sus hojas su propio fin Cómo le gustaba Se reía mucho Escribir ciertas noches Es como jugar al ajedrez Entre jugada y jugada Entre letra y letra Siempre hay tiempo para los sueños Mortaja y cruz Pequeñas sandalias descuartizadas Pequeño pescador ahogado por el peso de la pesca Eso fue lo que le pasó a Jesucristo Mi cuerpo es débil y deforme En el fondo del mar entre los peces Mi rostro helado Piedra endurecida por el ir y el venir de las mareas Mi rostro acerado límite Donde la verdad se desvanece Brúcula definitivamente desviada Toco fondo Y entre los corales Abejas y miles hambrientas devoran mi mirada El musgo bajo los pies descalzos Tiene un olor a viejo A recuerde infantil en el cordón de la vereda Esperando crecer Esperando encontrar algún tesoro en los desagües Viviendo cerca de la nada Nos desean cualquier futuro es promisorio Viviendo mal Se tienen esperanzas Carlos Latorre dice Me va muy bien maestro Estoy francamente bien Gracias por sus saludos Si, yo toda la mañana agradezco a Dios Bueno, también Alejandra amenaza Por mi estado de salud Por favor Sí, toma No sé si mirate o mirate Haz lo que te den acio a tu aire Yo ya te captaré Tienes que encender el mío Ahora, cuánta porquería que escribió Benaza, ¿eh? No, por Dios Bueno, muchas cosas Sí, sí, sí ¿Para qué era? El poema que te dediqué a vos Ah, joder Mamma mía Qué tarea Llanto del nacer Wow Antes de que nacieras ya la había hecho famosa ¿Qué querés? Llanto del nacer A mi hija Alejandra Tienes que poner el micro más cerca, Ale Levanta Antes de que nacieras El mundo era una flor que te esperaba Los hombres Los hombres, las mujeres, las naturales caricias de la noche El sol doliente de la pampa húmeda Se reunieron para elegir tu nombre, Alejandra Detuvimos la vida Detuvimos la vida Para verte nacer Todo en nosotros Día y noche Era poesía Los más fuertes guerreros de la época Los jefes indios sublevados Y yo mismo Detuvieron la guerra El ruido de la guerra Para no perturbar la delicada música De aquel primer poema Tu bajido inicial El mundo Pequeña y bella flor que te esperaba Se hizo jardín radiante Multiplicando los colores El movimiento de tus ojos El movimiento de tus ojos detenía los tiempos Abriendo nuestra vida a un mundo diferente Cuando apenas hablabas La continuada guerra Nos expulsó en bandadas Del verde paraíso Montados en mis versos Llegamos Desfallecientes Casi sin esperanzas A una tierra de paz Comimos y bebimos Los más dulces manjares Y también Las agrias constelaciones Del dolor El mundo Pequeña y bella flor Que te esperaba Se hizo jardín radiante Multiplicando los colores Tú crecías hermosa Mientras la vida se transformaba En mis palabras Mis versos Crecían hasta alcanzar La inteligencia y voz Volaba segura Entre mis versos Hacia el brillante Porvenir Que hoy festejamos Después vino Ah, cuando solo subía de médica Le hice este poema ¿No? Sí Sí, mira vos Pobrecita Con razón estudia tanto Dale Después vino a tu vida Tu poeta Y las delicias del verbo Hicieron tu camino Te solté de la mano Cuando supe Que eras del mundo Para el mundo Y aún Antes del esplendor Antes de que tus versos Grabaran en la historia Tu primera inquietud Tu primera inquietud Vino para nosotros El dolor del siglo La muerte Vino a poner Delante de tus ojos La vida Y fuiste A pesar o a causa De tu juventud Sabia Lloraste Hasta alcanzar la voz Con tu tristeza Apartaste De todas nuestras vidas Con gesto delicado A la señora muerte Te dejaste llevar Por las palabras Y con la alegre Y dulce fe Llena de amor Te fundiste Con pasión A la poesía Y hoy brindamos Por ti Bella Alejandra Por la serena inteligencia Que viene del futuro Y no solo por ti Sino contigo Quiero brindar Por todos los presentes Lleno las copas Nuevamente Para brindar Por todos los amigos Y las lejanas tierras Y todo aquel Que quiera ser Dueño del amor Si te he pedido Hija Tan generoso Brindis Es porque Quiero ahora Que todos juntos Mis versos La inteligente Y bella Olga Tu esplendor La fuerza De Cecilia Y Antonio La vida plena De Fabián Y Manuel La sonriente Abuela Los olvidados Los amigos Los amigos presentes Y aun aquellos Que no existieron Nunca Juntos te digo Levantemos Lo más alto posible Nuestras copas Lo más alto posible Nuestra voz Lo más alto posible Radiante poesía Para brindar Para brindar Por Pablo Porque nuestro pequeño Pablo amado Lo deseaba Tal cual Está ocurriendo hoy Gracias Alejandra Porque hiciste Porque hiciste del mundo Aquella pequeña Y bella flor Que te esperaba Esta selva radiante Multiplicando los amores A ver Y Carlos Y Carlos dijo Fantásticas Poesías Ojalá todas las poesías Fueran como la que usted Escribe Doctor Profesor Y gran poeta Miguel Oscar Melas Como elefante triste Como elefante triste Pero che No sabotein a Virginia Por favor Gracias Gracias Che ¿Escribieron un poema Para Magdalena? Sí ¿Sí? Ah, mira vos Ahora lo leemos Sí Ahora lo leemos Magdalena se conmueve Y no trena en tu armadil Claro No no más No, le trena en tu armadil No, 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 no Como elefante triste Deseo Hacer el amor En pleno verano Como en mi tierra Hacían los sin tierra Se reclamaban los unos a los otros Y ya no había amor Hacer el amor Me digo Con determinación Con cierta levosía Como les pasaba A las mujeres de mi pueblo Con sus amores únicos Hacer el amor Hasta romper el equilibrio Que me permite amar Como las flores que agonizan Quemadas Quemadas Rotas Por el mismo sol Que les dio vida Ahora Como los cerdos hacen Quieto Los jóvenes en primavera Los jóvenes en primavera Sin importarles nada Burlándose del mundo Me gustaría Me gustaría ¿Por qué no? Hacer el amor Tendiéndome en un verso Como las letras Las palabras hacen Y me pongo el amor Y me pongo celoso Porque no puedo tanto Y lloro como una mujer Lo que defendiendo como hombre No sirvió para nada Amar 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 Hoy me dejaría amar Sería el hombre muerto Vivo que la mujer desea Quedarme quieto Digo Atarme sin más Al porvenir Besar la boca Que besa el universo Y apagar la luz Hoy es una tarde calurosa De verano en Europa Y quien se lo imaginara No hubiera podido Nunca imaginarlo así Sentado y escribiendo Haciendo el amor En las cloacas de mi ciudad Conociendo a fondo La vida cotidiana Amor y odio se parecen Amor y odio se parecen Gritaba el condenado Y se abrazaba con ardor A sus propias palabras Y amaba Todo lo que no podía ser Y caía Se dejaba caer Sobre su cuerpo Así quisiera amar Así quisiera Con el alma Partida de soledad Sin que nadie Me vea llorar Por lo perdido Como elefante triste Que no verán morir Cruz A ver la nueva canción Ah, qué bonita ¿Qué? Sí, desprezo ¿Dónde va? No, me voy a poner alcaja Está vestida, ¿eh? Se va a poner alcaja No, no, no Falta Si queda para leer Gracias, Santana El micrófono, ¿qué no? Pedacito de limón Perdón, no, no Sí La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar atrás Aunque me reclamen amores pasados Oh, muertos queridos Para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores en silencio Muestran toda su belleza Y las flores en silencio Muestran toda su belleza No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años No costará Casi nada Pero llegar a los cien años No costará Casi nada Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algún poema Y haciendo el amor Y haciendo el amor Al ratón Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algún poema Y haciendo el amor Al ratón Yo tenía, ya le digo 73 pílulos Y ella era una joven mujer De solo 53 Un día subiendo Subiendo las escaleras Ella me demostró Ser más joven que yo Al verla tan delicada Tan ágil y competitiva Comencé a rejuvenecer Día tras día Ella me miraba Entre absorta y sorprendida Y yo le guiñaba un ojo En la presión 33 Convencida la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era adivina Especialista en viejo Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le di un beso a Carlota Que la dejó desbañada Aprovechando el desvario Yo me acarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se agarraba las nalgas De Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me protecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos mi sexo Mi pensamiento, mi voz Mi hombre si lo tuviera Mi mujer, mi lejanía Arrepiento contra el viento Sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Que lindos momentos Dice Deja Cruz Ole Cruz Bravo por Alejandra, Virginia Cruz Rafa, ¿me pasas una empadada para la queta? Que bella voz Cruz ¿Qué hay en esa cajita? Hay hummus ¿Quieres que te sirva un platito? De árabe Hummus Árabe ¿Qué hay en la cajita esta? ¿Te sirvo un platito? ¿Te sirvo un poco? Hay una palabra Gracias Bueno, esto es música ¿Ve? ¿Cómo quiera? Hay dos mangas Gracias Gloria A comer, a comer Gloria Tener vento sos un gran señor Pero a mí no me vas a englupir Con tu frase de mentido amor Perdés tiempo ya podés seguir Desde el pique viejo te cune La intención de quererme comprar Pero yo soy de buen pedigre A otra puerta anda a golpear A otra puerta anda a golpear Viejitos al lujo de espiantar Que mi juventud no es flor patojal La gloria que vos a mí me ofreces Guarda la mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo no quiero forrar mi champán Ni vivir en un petit hotel Y la voiture que vos me das Yo prefiero un coche de alquiler Y un consejo solo te daré Pa' ponerle al dialoguito fin Que compres un peine y te saques Del artillo el berretín Viejitos al lujo de espiantar Que mi juventud no es flor patojal La gloria que vos a mí me ofreces Guarda la mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Gracias Dicen por aquí Mi canción favorita Sublime Mar de Argentina Muy bien, muy bien Hay un montón de gente de Argentina Que pone comentarios Desde Camarma con amor Hasta la República Argentina ¿Qué tal mejor con ese pacífico? Por ahí, por eso se la pueden pasar por el entero Si pueden poner esto por ahí No hay más lugar, eh Todavía ¿Qué tal? Pa' La mesa está llena Ah No, no, no Porque No tomo ganato Tú van los trofeos Un pelito Se lo ven a la cámara Un poquito de vino ¿Puedes abrir la botella del vino? Sí, está bien. ¿Qué noticia? Si puede abrir la botella del vino. Ah, claro, muy bien. Si soy así. Mar Marlozada desde Nueva York. ¿Qué? Desde Nueva York. Ah, Mar es de Nueva York, pero... ¿Qué dice? De Nueva York. Mar de Nueva York. Bueno, un abrazo, no lo digo. Tenemos las rubias de Nueva York y las rubias de Madrid. Si soy así. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalado para el querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toques la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo unas polleras, no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las miro, coquetongas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle cimbreador. Le acomodo el camuflalle de un virojo de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer. Por eso, nena, no sufras por este loco que no asienta más el coro y olvidá tu metecón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde lucro y hay que temer. Donde veo unas polleras, no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las miro, coqueteando por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle cimbreador. Le acomodo el camuflalle de un piropo de mi flor. Este chico Walter, de la letra tal vez, le han mandado a lo de Iconorma. Por aquí dice Delia, mujer, eres de pura cepa. Cantas excelentemente bien, Virginia, y además tú te acompañas. ¿Qué dicen? Que yo me acompaño. Gracias, gracias, gracias. ¿Quieres algo de esto? ¿Qué quieres? Vale. ¿Está rico? Bueno, sabores en la vida. ¿Qué? ¿Qué? Sabores en la vida. Porque yo embate. Venga, sí. Aquí está la última. Ahí está lo estoy comiendo. Estoy contento de tanto haber amado, de tanto haber llegado al confín de los besos Contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio Al vivir lo furioso de la carne y el fuego, la esplendida y loca pasión de las palabras Contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones, odio y amor se agigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza, la riqueza y la bella locura poblaron monasterios Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblado los silencios En su afán de morir el hombre invento virus, se ataca con fervor el pensamiento Después hay que decirlo en el corazón de la música, este siglo se rompió la guitarra El corazón de las, el violín de las guerras fue el lamento que volando hacia los cielos Alcanzaba el dolor, la trompeta fue aullido y el aullido fue canto Hasta el saxo bramaba alguna piedad, hubo tambores de locura Este siglo que explotaba sonando como esferas de luz Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones, odio y amor se agigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza, la sernecedad y la bella locura, poblaron monasterios Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblado los silencios En su afán de morir el hombre invento virus, se ataca con fervor el pensamiento Se ataca con fervor el pensamiento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. 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 Nos dio la madame de mi conciencia. Tú fuiste la madame de mi conciencia. Tú fuiste la madame de mi conciencia. Bueno, pido perdón, primero. Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona. Diciendo el punto y coma. Diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas. Respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor, de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor, cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Por aquí dicen Juntos son una bomba, grupo del amor. Delia Ríos dice Juntos son una bomba, grupo del amor. ¡Mamita! Delia Ríos. Es mi padre. ¿Qué? Es un broma, un chiste malo. Pero es Delia Ríos, no. Una tía, a lo mejor. Una tía. Te he dedicado a ti, Julián. Estés donde estés, te espero. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabaret. Pero un día, traicionero, tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y pasó la noche llorando tu amor. Amar que fingiste hasta que caí. Con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. ¡Negro! 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 ¡Cómo extraño tus caricias! ¡Tus mimos y tus sonrisas! ¡Andame! ¡De nuevo tu corazón! ¡Y he de pagarte contenta! ¡Con mil besos de pasión! ¡Negro! ¡Negro! ¡Yo nunca podré olvidarte! ¡Y siempre sabré esperarte! ¡Piensa! ¡Que en el nido abandonado! ¡Un corazón destrozado! ¡Solo puede perdonar! Yo tenía un amorcito, envidia del arrabal Era un tigre para el tango y se llamaba Julián Pero un día entusiasmado por una loca ilusión Dejó el nido abandonado y destrozó mi corazón Porque me dejaste mi lindo Julián Tu nena te muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y pasó la noche llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán A ver, yo quiero cantar melodía de arrabal ¿Qué le encanta? Melodía de arrabal Uy, uy, vení, siéntate Pon el micrófono cerca A ver, sí, hola, sí A ver, melodía de arrabal Barrio plateado por la luna Rumores de milonga Rumores de milonga Rumores de milonga es toda tu fortuna Viejo barrio Que tenés el alma inquieta de un borrión sentimental Penal, pena, ruego En todo el barrio malejo Melodía de arrabal Viejo barrio Viejo barrio Perdona Si al evocarte se me pianta un lagrimón Que al rodar en el pedrao Es un beso prolongao Que te da mi corazón Cuna de tauras y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita Era rubia margón En la primer cita La baica rita Me dio su amor Barrio Barrio Que tenés el alma inquieta De un borrión sentimental Penal, ruego Esto fue el barrio malejo Melodía de arrabal Viejo barrio Perdonase al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en el pedrao Es un beso prolongao Que te da mi corazón ¡Bravo! 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 Por aquí dicen Una vez hubo muchos grandes Pero como vosotras y vosotros Nadie Mirce Carlos Y vos dicen Bravo, Alejandra y Elena ¿Qué le tratiste? Pero emociona ¿Qué pasó con Julián, Elena? No te preocupes Otro sabrá Y mejores Un tango, ¿verdad? Un tangito, ¿cómo lo ves? ¿Y qué no tengo? A ver, ¿te sabe alguno de estos? Bravo, Olga, por tu tango Gracias Este no sé si lo conoces Gracias No, está todo ahí Esa es la partitura Sí No, estaba mirando Es catazo Música de Antonio Es catazo Letra Pascual Conducce ¿Cómo? ¿Cómo? En el barrio Caperata En un viejo conventillo Con los pisos de ladrillo Minga de puerta cancel ¿Dónde van los organitos? Su lamento resongando Está la piba esperando Que pase el muchacho aquel Aquel que solito Llegó al conventillo Echaba a los ojos El fungi marrón Botín enterizo El cuello con brillo Pidió la guitarra Y para ella cantó Aquel Que un domingo Bailara en un tango Aquel Que le dijo Me muero por vos Aquel Que su almita Arrastró por el fango Aquel Aquel que a la reja Mas nunca volvió Aquel que solito Entró al conventillo Echaba a los ojos El fungi marrón Botín enterizo El cuello con brillo El cuello con brillo Pidió la guitarra Y para ella cantó Aquel Que un domingo Bailara en un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su almita Arrastró por vos Arrastró por el fango Aquel que le reja Manu Caol Fide ¿Y este? ¿Bailarín compadrito? Este Este lo quería hacer con Esto Vestido como un dandy Peinado a la gomina Y dueño de una mina Más linda que una flor Bailas en la milonga Con aires de importancia Luciendo tu elegancia Y haciendo exhibición Cualquier iba a decirte Cherreo de otro día Que un día llegarías A rey del cabaret Que pa' enseñar tus cortes Pondrías academias Altaura siempre premia La suerte que es mujer Bailarín compadrito Que floreaste tus cortes primero En el viejo Bailón gorillero De barracas al sol Bailarín compadrito Que quisiste probar otra vida Y al lucir tu famosa corrida Te viniste al Maipú Aracas cuantas veces Oí la compadrita Yo sé como palpita tu cuero Al recordar Que un día lo bailaste Lelengue Y sin un mango Y ahora el mismo tango Bailas hecho un bacán Pero algo vos daría Por ser por un ratito El mismo compadrito Del tiempo que se fue Pues cansa tanta gloria Y un poco triste y viejo Te ves en el espejo Del viejo cabaret Bailarín compadrito Que quisiste probar otra vida Y al lucir tu famosa corrida Te viniste al Maipú ¡Bravo! La torre dice Cantas maravillosamente, Menaza ¡Olé! Como decimos en España Y en Argentina ¡Sos macanudo, che! Menaza, Menaza Hay un tanto, Menaza Que le gusta mucho Acá del cumpleaños Vale Si se puede Dale Es uno que justo Que antes sale Hizo la de Cantas Es una de las últimas Que hizo antes de morir Y se llama Más atorrante que nunca ¿Quién es? Y dice De Cacho Castano De Cacho Castano Bravo, Menaza De que sirví Me conociste atorrante Valiente y aventurero Romántico Canalla Con fama Con fama De mujeriego Y a pesar De tu pasado Con historias Sospechosas Te enamoraste De mí Mira lo que son Las cosas Y te di Mi corazón Por tu mirada Inocente Por tu forma De vida De un estilo Diferente Te enseñé Las fantasías Que volaban Que volaban En mi frente Mariposas De colores Que fui dejando En tu frente Y ahora me quieres Cambiar Y ya no entiendo Más nada Dicen que ya no te gusta Lo que de mí Te gustaba Y ahora me quieres Cambiar Que mis costumbres Son malas Que las hiciste Por mí Y nunca las disfrutabas Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me gusta la farra El café Y la muchachada Y donde hay una milonga Yo no puedo estar Sin ir Que hiciste Cruz Me cortaste el pan Clemón Clemón Tiene una canción Que creo que no la has escuchado Sí Vamos Clemón Muy bonita Estoy borracha Te perdonaré Te va a ir Al cabrón Es muy bonita Que no tiene una Tiene tres canciones nuevas Vamos a cantar una ¿Qué? Vamos a cantar una Una sola ¿Qué más? Reza Para a cantar una Los mareados Eran los que estaban borrachos Los mareados Estaban borrachos Se llama Hoy Quisiera Quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez de vivir adulta por hacer las cosas bien Oh, mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Maravillosas voces Bravo Y luego sale el club de fans de la marquesa Madre mía Wow ¡Guau, guau, guau! Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo, acabo de explicar. ¡Canta, canta! Cuando iba a buscarla, digo... ¡Tropos grandes, ¿eh? Trozo grande. Vos no tiene edad. Ah, pero esta era la anterior. En los celestes tampoco. ¡Mira! ¡Mira! ¿La boca puedes comer? Ni hablar. ¿Cantamos el feliz cumpleaños porque van a derreter las velas? ¡Canta, bela! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos dos, cumpleaños feliz. Bueno, a ver, ¿quién corta esto? ¿Yo? Muchas felicidades Magdalena, felicidades mi hijita Magda. Muchas, muchas gracias. Un bonito número Magdalena. Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Tal vez ya no ha existido alma, o tal vez los poderosos la retiran del mercado. Si es para tener un alma, se necesite un niño, o ser amigo de un cura, o hacer el amor con Dios, como hizo. Santa Teresa, y me digo con ternura, si ella pudo, podré yo. Oh, 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 podré yo. ¿Alguien más? ¿Alguien qué? Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones Varias vidas hacen falta para poder lo que pude Y según las estadísticas, vivir vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas viene todo mi saber Nunca quise ser tan adulto, pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen que soy un gran jugador Que soy un gran jugador Ganador, ganador, ganador Y hoy que soy un gran ganador ¡Bravo! 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 ¡Qué soplada de velas! A la marquesa le estaban pidiendo una canción por aquí A la marquesa le estaban pidiendo una canción por aquí Gloria Gómez también está Gloria Gómez también está, pero en el cumpleaños Yo también puedo ¿Tienes ya? ¿Tienes ya? Por ahí ¿Alguien falta? Pablo Fernández ¿Este de quién es? Este de Menaza ¿Alguien más falta de tarta? Este va a cantar eso, Virginia, que tenga mitad Es que tengo aquí tras la mitad ¿Esta para quién es? Bueno, ¿podemos cantar? Cantar ¡Muglia supersónica! La saco de aquí, ¿no? La sacamos Flamenco Sí, sí, flamenco Es una alegría Es un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula Bujía supersónica ¡Ele! ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el grupo cero! ¡Y viva amenaza! ¡Y viva bendita! ¡Viva yo! Tirititran, tran, tran Tirititran, tran, tran Tirititran, tran, tran Tirititran, tran, tran, tran Fugía supersónica De luz y de misterio Fui lanzado al espacio y sin saber por qué caí en Madrid. Al poco tiempo me dijeron de que iba y yo lo supe todo, con tanta luz aquí en Madrid no se va a ningún lado. Quise apagar los gritos que traía de América en mi vientre y me estalló en el pecho el llanto desgarrado de los Andes la violencia de un idioma luchando por su libertad y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz ¡Venga esa guitarra! Después de los primeros golpes me fui documentando buena conducta certificado de haber nacido vivo y el DNI de un muerto para salvar las apariencias me vendieron una casa a pagar en 15 años y un coche en tres Pregunté por los grandes poetas de España y creé con mis versos que dijeron nada con los poetas nada los exiliados los dejamos morir ¡Bravo! 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 ¿Cómo se llama ese poeta Moná? ¿El poema? Bujía supersónica Bujía supersónica de luz No, no, el poema es poeta Miguel Oso ¿Cómo? El poeta es que a los que Que vino la mujer Celaya Gabriel Celaya Vino la mujer en la feria del libro repartiendo un papel que hablaba de del poeta pasó al otro día y se paró en la caseta nuestra y vio el papel y dijo, ah, ustedes lo dejaron éramos la única caseta que había dejado el papel hablando de qué brutos que son qué brutos va a ver la zaramanca a sí misma o no sé poema a mis 48 años magistral con signas viste cómo sonó ¿no? poema a mis 48 años a los 48 años sonó así El muerto que habla nos dice el saber de la suerte ¿Cómo tolerar escuchar hablar lo muerto? ¿Cómo conquistar la carne sin renunciar al deseo? Quizá la escritura cultive un posible camino o serán o serán las fuerzas volcánicas las que destruirán los prejuicios haciendo posible lo imposible un manto de palabras de miles de temperaturas arrastrará la muerte que cada vez más seductora espera voluptuosa tendida al borde del precipicio desvelo algún ideal se fragmenta la consigna y casi sin darme cuenta florecen sobre sus cenizas las más altas virtudes los más grandes aconteceres la inmensidad de lo mínimo que me abraza con pasión y desenfreno cautivos hasta hoy salid a las hadas de la lujuria decir lo inesperado remangados las enaguas y con mucha elegancia plantad vuestras huellas en la extensa latitud de lo nuevo algunos aplaudirán la argucia de la madurita otros vapulearán con fervor la arrogancia pero ante la virgen y sedienta seda esa que desvirga los atardeceres más nobles no hay antídoto posible el elixir de la escritura levanta la censura de lo conocido y vence con su espada a la temida muerte su sexo erguido luce como antorcha eterna sobre la humana virtud de hablar vientos huracanados esparcen calma después del estallido victorioso que me sacó de la tumba para escribir este poema yo no te canto por cantar canto para enamorarte cuando estás enamorada yo no dejo de cantar yo tengo un poema para magdalena acá tiene un poema para magdalena el amor no tiene barreras dice Delia Ríos uy 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 ¿quién dice? Delia Ríos es una barrera se trajo el ordenador porque pasarlo en papel salía mucho tan largo tan largo trajo magdalena Ana María Barleta y Carlos la Torre genial María Barleta ¿qué? fruta ¿de qué? uvas trufas trufas y cae la luz ¿qué pan? sí poema a Magdalena Salamanca en su 48 cumpleaños que no se vuelva a repetir claro y como en la siguiendo esta el año que viene el 49 en la quiniela argentina el 48 es el muerto que habla si hoy la muerte viniera a cantar una canción desesperada le pediría que hablara que nos sentáramos a conversar querida muerte rotos los espejismos de las ilusiones es muy fácil unir los colores resultantes articular las campanas que tocan el verde concepto de la belleza elixir de la fortuna que talla los monumentos del tiempo son campos de fuerzas energía vital entre los soles de la amistad cumpliendo la misión del coraje ejercita el aire de una historia es la puesta de los coros en las tormentas ansiedad necesaria para dar la cara cuando el crepúsculo es cuerpo de palabras redondeando las mañanas es el aire de tus esbeltas ramas de cariño cabellos de una musa que tiembla en las entrañas ruta perseguida por los pasajeros del tranvía en los vaivenes del destino vamos tejiendo un sueño como una casa de ambiciones eternas una rueda infinita de armonía que siembra ruidos del éter furtivo que sopla y sopla los corazones de aliento ráfaga y modelo alcurnia sin memoria que la historia poética susurra en voz baja colma las soledades condena a los amantes al barítono de Venus este trofeo es la dicha del soñar red de ausencias enarbolada para los holocaustos humanos que en ti despierta la gloria 48 octubres revolucionarios pasando tintas por el cardamomo de la piel del mundo tocada por la magia del emblema cadencia de una sonrisa que silba en los ámbitos celestes hay un rumor basalto en tu rubio estigma reflejado lira de los tiempos sobre las aguas navegando pues viviendo en las alturas han caído las pirámides más altas de sus cenizas naces cada otoño al calor del quehacer perenne con el poder del trabajo en tus manos transformando las osamentas de las lavas ponle ojos a la luna compañera con todas las costillas en su sitio que tus ríos ya tienen afluentes y un paisaje del bello planeta marca el tránsito de tu órbita con la misión cumplida de los bellos momentos del amor bravo llega lo interesante y nos da detalles a ver Alejandra la digo yo si hay alguien más que escribió ¿eh? a Magdalena en su 48 cumpleaños como vamos casi juntas recorriendo el camino de la vida hace más de 30 años puedo decir que ya es más de la mitad de nuestra vida hemos crecido al unísono disparmente como debe ser este medrar cada uno con su firma y con su letra sus tropiezos y aciertos eres la dolorosa Magdalena de Cristo salvada de la lapidación Sabina te escribió una canción y un palacio en Santander lleva tu nombre eres una dulce delicia de harinas blancas huevo y zumo de aceitunas cuantas veces devorada sobre un libro al humo caliente de un café tu cuerpo tiene nueve puertas y Apoliner las abrió todas Madelén que pleno está tu nombre preñado de significaciones caben en él tantas ilusiones has hecho libros hijos amores con tu nombre ante tu atenta escucha surgen como genios de lámparas las vidas de aquellos que se animan a aceptar que su vida la fueron haciendo ellos y por tanto se puede hacer de otra manera cuánto has crecido compañera tus delgadas piernas de gacela han alcanzado las estrellas todo fue con trabajo y entre otros como aprendimos en este universo cero al que pertenecemos no sabemos de estafas de prevaricaciones ni nada sobre electricidad enchufes y esas cosas todo lo que alcanzamos fue tallando con gubias y garlopas la madera del tiempo la pierna de gacela es olivista no inventemos así que tienen las dos 48 años yo le voy un poco durante unos meses 48 más 48 96 un embarazo 96 a ver ahorita canta 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 ¿tenes sueño? acordate que el único abuelo que tener vivo soy yo acordate bien voy a cantar ninguno ah ese ese lo sé yo bueno dale pero ¿cómo están? ¿hacen su micrófono? esta puerta se abrió para tu paso este piano tembló con tu canción esta mesa este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz es tan triste vivir entre recuerdos cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llueve el tiempo sobre aquello que quiso el corazón no habrá ninguna igual no habrá ninguna ninguna con tu piel ni con tu voz tu piel magnolia que mojó la luna tu voz murmullo que entibió el amor no habrá ninguna igual todas murieron desde el momento en que dijiste adiós cuando cuando quiero alejarme del pasado es inútil me dice el corazón este piano estas mesas estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz en un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad es la triste ceniza del recuerdo nada más que ceniza nada más no habrá ninguna igual no habrá ninguna ninguna con tu piel ni con tu voz tu piel magnolia que mojó la luna tu voz susurró que alentó el amor no habrá ninguna igual todas murieron desde el momento en que dijiste adiós un chiste no cuentan más chistes son épocas viste que va a ser todos tenemos derecho a contar chistes los disléxicos también somos persianas los disléxicos también somos persianas personas 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 disléxicos ahora viene los regalos ¿no? que se lo ponga que se lo ponga aquí ¿sabes aquí? ¿sabes aquí? ¿sabes aquí? ¿sabes aquí? ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué otoño! ¡Qué otoño precioso! ¡Cade bien! ¡Cade bien! ¡Cade bien! ¡Mmm! ¡Listo para hacerlo aparecer! ¡Claro! ¡Mira! Se han despertado el color del cumpleaños ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cade bien! ¡Mira! 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 lo que no te gusta lo tiras del lado de la casa de Norma de este lado y eso pequeño cuidado un poco con la camisa un aplauso 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 muchas gracias muchas gracias un aplauso olé mirá que amenazo te lo está mirando muchas gracias buenos días un libro que se llama a propósito de nada a propósito de nada gracias 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 se ha cambiado el lugar se ha cambiado por aquí por aquí de nada Carlos pequeñito ¿te gustan bien? sí perfecto muchísimo no mascarillas gracias 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 muchas felicidades a ver aplausos 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 ya terminaron dos paquetitos muchas gracias Elena, Clemón, Kepa y Amelia aplausos aplausos gracias vos tenés que seguir, ¿no? vos tenés que seguir porque 48 años son nada son nada y no, digo que no se emocione que siga claro, dame ¿qué lo dice en el poema? ¿qué? mostrar los dientes para que la gente sepa los años vos sabés mostrar los dientes con esos dientes yo tenía 180 años a caballo de la larga no se le mira los dientes decimos ¿verdad? no se le mira bien a la larga es nada bolita también mira que lindo diente que tiene es capaz de morder un sándwich que es de caballo de la larga y lo rompe con los dientes que tiene algo tengo que envidiar normal amenaza ah, qué bonita de México qué bonito qué bonito es contra el rey Martín mira, es verdad ¿qué? me hace como con el pañuelo ay, qué bien muy bonita esto te lo lleva a ver eso es mentiroso muy bien cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz y no la chica excelente y no la chica excelente hasta los 40 y sí ahora es una mujer y no la chica excelente se acabó lo de chica, ¿no? ya me llaman señora en la calle sí, ¿no? qué broma que te digan a mí ya ni señora ni ser dama bueno, muchas gracias a todos seguimos cumpliendo con todo lo que hay que cumplir amigos hasta la próxima próximo domingo nuevo recital de Miguel Oscar Menaza si todavía no te has suscrito en Grupo Cero Televisión pues no sé qué estás pensando dale, dale gracias 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 por ver el video.